Un diagrama de flujo acumulado, a veces denominado gráfico de quemado, es una métrica visual que se utiliza en Kanban para analizar la estabilidad del flujo de trabajo. También te ayuda a medir y visualizar el ciclo y los tiempos de entrega, el rendimiento y el trabajo en curso. Es la mejor manera de realizar un seguimiento del progreso y estimar el buen funcionamiento del proceso de forma rápida y sin esfuerzo. Veamos cómo construir un diagrama de flujo acumulado y cómo funciona. El diagrama muestra datos en un gráfico de áreas, mostrando el volumen total de trabajo para cualquiera de las etapas del proceso. En este ejemplo, la empresa de desarrollo de software tiene cuatro etapas que se convierten en nuestras cuatro áreas del DFA. Estas son solicitud lista para el cliente, en azul, conjunto de requisitos, en rojo, desarrollo y pruebas completos, en verde, y pedido entregado al cliente, en turquesa. El eje X representa la duración del tiempo, mientras que el eje Y nos muestra el número de elementos de trabajo. Si miramos a octubre, podemos ver en el área azul que hubo 20 solicitudes de clientes. También podemos ver que estas solicitudes se completaron y se entregaron a principios de diciembre, en el área turquesa. Esto nos permite saber que el tiempo de nuestro ciclo es de aproximadamente dos meses. Si miramos el gráfico verticalmente, podemos ver cuántas tareas están activas en cualquier momento. El DFA también nos permite ver qué está funcionando bien y qué necesita mejoras. Veamos tres escenarios comunes. Aquí, las áreas progresan todas en paralelo. Si tu DFA tiene este aspecto, felicidades. Este es el resultado ideal. Tu rendimiento es constante. Los elementos nuevos y terminados huyen a velocidades similares. Para mejorar, puedes centrar tus esfuerzos en acortar los tiempos de ciclo de tus tareas. Aquí podemos notar una reducción repentina en la altura de las bandas. ¿Por qué? Aparentemente, en este punto, se están completando más artículos de los que están llegando. Eso muestra que hay demasiadas manos en esta etapa, y puedes reasignarlas a un proceso diferente para usar mejor los recursos, mientras este proceso se mantiene preciso. Aquí, las áreas se están ampliando rápidamente. ¿Puedes adivinar lo que esto significa? Si dijiste que vienen más tareas de las que se van, tienes razón. Es el escenario más común que verás en un DFA, generalmente como resultado de la multitarea o del enfoque en trabajo que no agrega valor. Esto significa que deberías concentrarte en concluir tareas antes de comenzar con otras nuevas. El uso del software Kanban para recopilar estos datos te permite predecir y estimar la finalización del proyecto en cualquier periodo de tiempo automáticamente, aumentando tus posibilidades de éxito con muy poco trabajo de tu parte. Ahora ya sabes cómo hacer y analizar un diagrama de flujo acumulado. Regístrate en kanbantool.com y comienza hoy mismo a trabajar con Kanban.